Capítulo 16. ¿Está el gobierno a favor de los ciudadanos? Durante las últimas dos o tres décadas se han obtenido evidencias sustanciales que demuestran que la mayoría de las enfermedades crónicas de nuestro país se pueden atribuir al menos en parte a una nutrición incorrecta. Lo han dicho los paneles de expertos de gobierno y también los cirujanos generales y los científicos académicos. Hay más muertes causadas por una dieta inadecuada que por el tabaco, por accidentes o por cualquier otro factor medioambiental o relacionado con el estilo de vida. Sabemos que la incidencia de la obesidad y la diabetes está disparando y que la salud de los estadounidenses está menoscabando. Y sabemos también quién tiene la culpa, la dieta. De manera que, ¿no debería el gobierno guiarnos hacia una nutrición más adecuada? Lo mejor que podrían hacer las autoridades para evitar que haya más dolor y sufrimiento en este país es comunicar a los ciudadanos de forma inequívoca que ingieran menos productos animales y vegetales altamente refinados y más alimentos de origen vegetal. Este es un mensaje sólido basado esencialmente en una gran cantidad de evidencias científicas irrevocables. Sería deseable que el gobierno lo dejara bien claro, tal como lo hizo con el tabaco. El tabaco mata, pero también lo hacen esos alimentos perjudiciales. Sin embargo, en lugar de hacerlo correcto, las autoridades siguen afirmando que los productos de origen animal, lácteos y carne, el azúcar refinado y la grasa de la dieta son buenos para la salud. El gobierno hace oídos sordos a las evidencias científicas y también a los millones de estadounidenses que sufren enfermedades relacionadas con la nutrición. Se ha roto el pacto de confianza que existía entre el gobierno que no está consiguiendo apagar los incendios, sino que por el contrario, está vivando las llamas y los ciudadanos de este país. Rango de nutrientes, el último asalto. La FNB, sigla en inglés de la Junta de Alimentación y Nutrición que forma parte del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias, tiene la responsabilidad de revisar y actualizar la cantidad diaria recomendada de cada nutriente, aproximadamente cada cinco años. La FNB comenzó a hacer recomendaciones sobre los nutrientes en 1943, año en que elaboró un régimen para las Fuerzas Armadas estadounidenses en el cual incluyó la CDR para cada uno de los nutrientes. En el informe más reciente de la FNB publicado en 2002, las recomendaciones para los nutrientes se presentan en términos de rango y no como cifras únicas, tal como se hacía hasta ese año. En nombre de la buena salud, ahora nos aconsejan consumir entre un 45 y un 65% de nuestras calorías en forma de hidratos de carbono, pero también hay rangos para las grasas y proteínas. Mencionaré un par de citas bastante elocuentes del boletín de prensa que anunció este informe monumental de más de 900 páginas. Esta es la primera frase del comunicado. Para satisfacer las necesidades energéticas y nutricionales diarias del organismo y al mismo tiempo reducir el riesgo de enfermedades crónicas, los adultos deberían obtener entre un 45 y un 65% de sus calorías de los hidratos de carbono, entre un 20 y un 35% de las grasas y entre un 10 y un 35% de las proteínas. Más adelante encontramos, los azúcares añadidos no deberían superar el 25% de las calorías totales consumidas. Los azúcares añadidos se incorporan a los alimentos y bebidas durante el proceso de producción. Entre las fuentes principales de azúcar podemos nombrar los refrescos, las golosinas, las bebidas a base de frutas, la pastelería y otros dulces. Vamos a analizar estas declaraciones más detenidamente. ¿Qué quiere decir estas recomendaciones en realidad? Requiere que este comunicado de prensa empieza diciendo que el objetivo del informe es reducir el riesgo de enfermedades crónicas. En él se afirma que podemos consumir una dieta que contenga un 35% de calorías en forma de grasas como máximo. Esto supera el límite del 30% recomendado en informes anteriores. Nos aconseja también consumir hasta un 35% de calorías en forma de proteínas, un porcentaje muy superior al sugerido por otras autoridades en la materia. La última recomendación es la guinda del pastel, por así decirlo. Podemos consumir hasta un 25% de calorías en forma de azúcares añadidos. Como recordarás, los azúcares son el tipo más refinado de los carbohidratos. En efecto, el informe recomienda ingerir un 45% de calorías en forma de hidratos de carbono como mínimo. Más de la mitad de esta cantidad, es decir, un 25% puede proceder de los azúcares procedentes en golosinas, refrescos y pasteles. La presunción más grave de este informe es la siguiente. La dieta norteamericana es la mejor dieta que existe y ahora tienes toda la libertad para adoptar una alimentación aún más rica en productos animales con la plena seguridad de que estás reduciendo el riesgo de contraer enfermedades crónicas. Olvídate de las advertencias que puedas encontrar en este informe con una gama tan amplia de posibilidades. Prácticamente cualquier dieta puede reducir el riesgo de contraer enfermedades. Es muy probable que no termines de entender cómo se traducen las cifras mencionadas en la vida cotidiana. Por este motivo, he preparado el siguiente menú que proporcionan los nutrientes según las indicaciones del informe. Gráfico 16.1. Vamos a ver lo que dice el gráfico 16.1. Dice muestra de menú adaptado a los rangos aceptables de nutrientes. Y luego dice desayuno, una taza de cereales fruit loops, una taza de leche desnatada, un paquete de confites de chocolate con leche M&M, suplementos de fibra y vitaminas. Almuerzo, una hamburguesa de queso cheddar a la parrilla. Cena, tres porciones de pizza con pimientos, un refresco de medio litro, una ración de galletas azucaradas harsh way. Qué intenso. Dice perfil de nutrientes del menú de muestra y recomendaciones del informe. Y vemos acá otra tabla. Dice calorías totales, contenido del menú de muestra 1.800, rangos recomendados, varía según peso y altura. Proteínas, porcentajes de calorías totales, 18% entre el 10 y el 35% de lo recomendado. Grasa, porcentaje de calorías totales, 31% entre el 20 y el 35%. Carbohidratos, porcentaje de calorías totales, 51% entre el 45 y el 65% de los rangos recomendados. Azúcares presentes en dulces o azúcares añadidos, porcentaje de calorías totales, 23%, según los rangos recomendados, hasta el 25%. Continúa la lectura diciendo así. Amigos, no estoy de broma. Este desastroso menú se ajusta a las recomendaciones del informe y supuestamente ayuda a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Lo más asombroso es que podría reunir una amplia variedad de menús, todos ellos saturados de productos animales y azúcares añadidos y todos ellos se adaptarían a estas ingestas diarias recomendadas. En este punto del libro no es necesario decir que si ingerimos este tipo de dieta día tras día, no solo nos estaremos encaminando directamente hacia las enfermedades crónicas, sino que estaremos corriendo hacia ellas a toda velocidad. Y lamento tener que decir esto precisamente, es lo que hace la gran parte de la población. Las proteínas. Quizá la cifra más impactante sea la que corresponde al límite superior que se ha establecido para la ingesta de proteínas en relación con el total de calorías. Solo es necesario consumir entre un 5 y un 6% de proteínas a través de la dieta para sustituir las que el cuerpo excreta de manera acida en forma de aminoácidos. Sin embargo, la cantidad recomendada en los últimos 50 años para garantizar que la mayoría de las personas obtengan entre un 5 y un 6% de sus necesidades mínimas de proteínas se sitúa en torno a un 9 o un 10%. Esto es equivalente a la cantidad diaria recomendada o CDA que todos conocemos. Casi todos los estadounidenses superan esta recomendación del 9-10%. Consumimos un porcentaje aproximado de proteínas que oscila entre un 11 y un 21% con una medida de alrededor 15-16%. Existe un grupo relativamente pequeño de personas que consumen más de un 21% de proteínas formado en general por los que hacen pesas. A ellas se ha sumado recientemente todos los que adoptan dietas para adelgazar ricas en proteínas. Resulta cuando menos desconcertante que estas nuevas recomendaciones de la FNB del 2002 que fueron financiadas por el gobierno afirmen que ahora para reducir las enfermedades crónicas como el cáncer y las dolencias cardíacas deberíamos aumentar el consumo de proteínas hasta un nivel insólito de un 35%. Si consideramos las evidencias científicas, esto no es más que una parodia increíble. Las pruebas presentadas en este libro demuestran que cuando aumentamos la ingesta de proteínas a través de la dieta hasta un rango de un 10% a un 20%, se incrementa también el riesgo de padecer toda una serie de problemas de salud, especialmente si consideramos que la mayoría de dichas proteínas procede de fuentes animales. Como ya hemos visto, las dietas que abundan en proteínas de origen animal contribuyen a aumentar los niveles de colesterol en sangre y traen aparejado un riesgo mayor de contraer aterosclerosis, cáncer, osteoporosis, alzheimer y cálculos renales, por nombrar solo unas pocas enfermedades crónicas que misteriosamente el comité de la FNB decide ignorar. Por otra parte, el equipo de la FNB ha tenido la audacia de explicar que esta recomendación del 10-35% es la misma que se propuso en los informes previos. En su comunicado de prensa se afirma claramente. Las recomendaciones para la ingesta de proteínas son las mismas que presentamos en informes anteriores. Acotación, no conozco ningún informe que haya sugerido ni siquiera remotamente un nivel tan elevado como este. Cuando vi por primera vez esta recomendación para las proteínas, sinceramente pensé que era un error de imprenta. Pero me equivoqué. El texto era correcto. Conozco a varios de los integrantes del panel de científicos que elaboró este informe y me decidí llamarlos por teléfono. El primero de ellos, una persona con la que me relaciono desde hace años, me dijo que era la primera vez que había oído hablar de un límite de 35% para la ingesta de proteínas. Sugirió que, acaso, esta recomendación hubiera sido incorporada en los últimos días de elaboración del informe. Además, me comentó que se había producido muy poco debate en torno a las pruebas reunidas sobre las proteínas, a favor o en contra de un alto nivel de consumo, aunque recordaba vagamente que el comité manifestaba cierta solidaridad con Atkins. Él nunca había trabajado en el campo de las proteínas, de manera que no estaba muy familiarizado con las publicaciones científicas relacionadas con ella. En cualquier caso, esta recomendación tan importante se había colado en el panel sin que nadie lo notara demasiado y había terminado siendo la primera frase del comunicado de prensa de la FNB. El segundo miembro al que telefoné, un viejo amigo y colega, fue el presidente de un subcomité durante la última etapa del panel. No es un científico especializado en nutrición y tampoco le sorprendió mi inquietud respecto al límite superior recomendado para la ingesta de proteínas. Él tampoco recordaba que este asunto se hubiera sometido a debate. Cuando le recordé algunas de las pruebas científicas que vinculaban las dietas ricas en proteínas animales con las enfermedades crónicas, su primera reacción fue ponerse a la defensiva. Sin embargo, ante mi perseverante referencia a las evidencias científicas, acabó diciendo Colín, ya sabes que yo no entiendo nada de nutrición. Entonces, ¿cómo podía ser miembro y mucho menos presidente de un subcomité tan importante? Acotación, pero las cosas son aún peores. El presidente del Comité Permanente para la Evaluación de estas recomendaciones abandonó el panel poco tiempo después de que se formara para trabajar como alto ejecutivo de una gran empresa alimentaria. Una compañía a la que se le haría la boca agua ante la perspectiva de estas nuevas recomendaciones. La recomendación sobre el azúcar añadida es tan indignante como la de las proteínas. Aproximadamente en la misma época en la que se publicó el informe de la FNB, un panel de expertos reunido por la OMS, Organización Mundial de la Salud, y la FAO, sigla en inglés de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, concluyó un nuevo informe sobre dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. El profesor Philip James, otro de mis amigos, era miembro de este panel y también su portavoz en lo que refiere a las recomendaciones sobre azúcares añadidos. Los rumores que circulaban sobre los hallazgos del informe indicaban que la OMS, diagonal FAO, estaba a punto de determinar que el límite superior seguro para el azúcar añadido era un 10%, un porcentaje muy superior al 25% establecido por la FNB. Sin embargo, la política entró de lleno en el debate tal como había ocurrido en las deliberaciones de otros informes anteriores sobre los azúcares añadidos. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Oficina del Director General de la OMS, la Asociación de Azúcar de Estados Unidos y la Organización Mundial de Investigación del Azúcar, que representan los intereses de los productos refinados de azúcar, habían organizado una fuerte campaña de presión en un intento por desacreditar el informe de la OMS y detener su divulgación. No les gustaba que el límite superior seguro para los azúcares añadidos fuera tan bajo. Según el periódico Guardián de Londres, la industria azucarera estadounidense estaba amenazando con llevar a la OMS al borde del desastre, a menos que ésta abandonara las indicaciones referidas a los azúcares añadidos. En el seno de la OMS, dicha amenaza se percibía como equivalente a un chantaje y se consideraba que era más grave que cualquiera de las presiones ejercidas por la industria tabacalera. La sede del grupo en Estados Unidos llegó a amenazar públicamente con presionar al Congreso para que recordara la financiación de 406 millones de dólares que concedía a la OMS, si ésta persistía en establecer el límite superior seguro para los azúcares añadidos en un 10%, un valor que consideraban excesivamente bajo. Después de que la industria enviara una carta al secretario de Salud y Servicios Humanos, Thomas Thompson, se elaboraron informes que afirmaban que la administración Bush se encontraba del lado de la industria azucarera. En medio de esta situación, muchos científicos estábamos dispuestos a ponernos en contacto con nuestros representantes en el Congreso para frenar esta táctica vergonzosa, también organizada por las compañías azucareras del país. De modo que, en lo que refiere a los azúcares añadidos, ahora tenemos dos límites superiores entre comillas seguro. Uno del 10% para la comunidad internacional y otro del 25% para Estados Unidos. ¿Cuál es el motivo de que exista una diferencia tan considerable? ¿Acaso la industria azucarera consiguió controlar el informe de la FNB, pero fracasó con el de la OMS-VAO? ¿Y qué opinión podemos tener de los científicos que idearon las nuevas recomendaciones para las proteínas? Estas estimaciones tan diferentes no tienen nada que ver con la interpretación científica. Todo el asunto no es más que una cuestión meramente política. El profesor James y sus colegas de la OMS resistieron la presión. El grupo de la FNB parecía haberse derrumbado. La empresa de golosinas M&M Mars y un consorcio de compañías de refrescos había financiado el panel de expertos de Estados Unidos. ¿Es posible que el grupo estadounidense se sintiera en la obligación de complacer a estas compañías azucareras? A propósito, en su lucha contra las conclusiones de la OMS, la industria azucarera se había basado esencialmente en el informe de la FNB, que recomendaba un límite del 25%. En otras palabras, el comité de la NFB elabora una recomendación favorable a la industria azucarera. Luego, ésta le imprime un nuevo giro a la situación y utiliza este hallazgo para justificar su disconformidad con el informe de la OMS. La influencia de la industria Esta discusión no ofrece ninguna respuesta a la pregunta de cómo logra la industria ejercer una influencia tan extraordinaria. En general, trabaja con empresas consultoras que cuentan con unas pocas figuras del mundo académico públicamente visibles, que ocuparán posiciones de liderazgo fuera de ese ámbito. De cualquier modo, estos asesores de la industria siguen usando sus sombreros académicos. Organizan simposiums y talleres, redactan las revisiones que les encargan, presiden paneles de expertos en políticas y se convierten en agentes de poderosas sociedades profesionales. Gravitan en torno a posiciones de liderazgo en organizaciones basadas en la ciencia que desarrollan políticas y campañas publicitarias muy relevantes. Cuando llegan a ocupar cargos importantes, estas personas tienen la oportunidad de organizar equipos de trabajo conforme a sus propios gustos e intereses. Eligen a los miembros de los comités y a los oradores para los simposiums, al personal de gestión, etc. Los individuos más útiles para el equipo son colegas con prejuicios similares o que son totalmente ajenos a quien tiene la última palabra. Esto es lo que se llama arreglar la baraja. En el caso de la FNB, su panel de expertos se organizó bajo la presidencia de un catedrático que tenía fuertes vínculos personales con la industria láctea. Él se ocupó personalmente de las dos funciones más importantes que había realizado jamás una sola persona, colaborar en la selección de los sujetos idóneos y organizar la agenda para el informe. ¿Debemos extrañarnos por el hecho de que la industria láctea, que tenía sobrados motivos para estar eufórica por los hallazgos del panel, colaborara también con la financiación del informe? ¿Acaso te sorprenda saber que los científicos académicos pueden recibir compensaciones personales de la industria mientras realizan actividades de considerable importancia para el sector público que son patrocinadas por el gobierno? Resulta irónico que puedan incluso ayudar a establecer la agenda para las mismas autoridades gubernamentales que tienen prohibido vincularse con empresas privadas. Permitir que las industrias ejerzan su influencia a través de la puerta lateral del ámbito académico es una gran trampa para el conflicto de interés. En efecto, todo el sistema se halla básicamente bajo el control de la industria. Por lo general, cuando el gobierno y las comunidades académicas desempeñan sus respectivos papeles, se comportan según lo que se espera de ellos. El informe de la FNB no fue patrocinado únicamente por la empresa M&M Mars, sino también por otras compañías farmacéuticas y alimentarias muy influyentes que habrían de beneficiarse de una ingesta mayor de proteínas y azúcares. El Instituto Danone, un consorcio líder en la industria láctea que promociona su propia marca de información nutricional y el ILCI, sigla en inglés del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, grupo líder de alrededor de 50 empresas alimentarias, farmacéuticas y de suplementos alimenticios, contribuyeron a financiar el informe de la FNB. Entre las empresas que forman parte del grupo se incluyen, por ejemplo, Coca-Cola, Nestlé, Burger King, Taco Bell, Pfizer, Roche Vitam y Roche Virements. Disculpen eso. Algunas compañías farmacéuticas patrocinaron el informe directamente, además de apoyarlo a través del ILSI. No recuerdo que ninguna empresa privada ofreciera apoyo financiero a los paneles de expertos en los que yo participé. Parece ser que esta historia no tiene fin. El presidente de la FNB fue un asesor importante de diversas empresas asociadas a los productos lácteos con una gran presencia en el mercado. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Productos Lácteos, Meat Johnson Nutritionals, que es el principal vendedor de productos derivados de la leche. Nestlé y una empresa afiliada a Yogures Danone. Paralelamente, fue presidente del Comité de Recomendaciones Dietéticas que establece la pirámide de los alimentos e instaura las políticas nutricionales nacionales que afectan a los programas nacionales de comidas y desayunos escolares, el Programa de Ayuda para Alimentos y el Programa de la Nutrición y Salud de Mujeres, Bebés y Niños. Cuando fui presidente de este último comité, sus asociaciones financieras personales con la industria alimentaria no se revelaron públicamente, tal como lo establecen las leyes federales. Pero finalmente una orden judicial promovida por el Comité de Médicos para una Medicina Responsable lo obligó a revelar sus relaciones con la industria alimentaria, igual que a todos sus colegas. Aunque sus vinculaciones con ella eran las más importantes, seis de los once miembros del comité tenían vínculos estrechos con la industria de productos lácteos. El sistema encargado de divulgar la información nutricional entre el público, tal como yo había presenciado originalmente en el Comité de Información Pública sobre Nutrición que había presidido, esto lo puedes ver en el capítulo once, había sido invadido y utilizado por fuentes industriales que tenían interés y recursos para hacerlo. Ellos se ocuparon de todo, compraron unos pocos académicos de segunda categoría que habían conquistado posiciones de poder y ejercían una influencia considerable tanto dentro del mundo académico como en el seno del gobierno. Es cuando menos curioso que los científicos contratados por el gobierno no estén autorizados a recibir compensaciones personales del sector privado, mientras que sus colegas académicos pueden aceptar todas las que sean capaces de conseguir. A su vez, estos individuos con pocos escrúpulos toman las riendas de la situación en colaboración con los homólogos del gobierno. No obstante, la respuesta no es prohibir a los académicos que trabajen como consultores para empresas privadas, puesto que esta medida solo conseguiría que lo hicieran de forma encubierta. La situación únicamente se podría mejorar haciendo políticas, haciendo públicas las conexiones entre los académicos y la industria. Todos deben conocer el alcance real de estas vinculaciones. La revelación de esta información y la transparencia total son de interés general. Es inaceptable que dichas relaciones tengan que salir a la luz a través de procesos judiciales. ¿Nos han postergado durante años? En el caso de que pienses que este informe de la Junta de Alimentación y Nutrición es una noticia de actualidad que dura 5 segundos y que luego queda archivada en un viejo armario polvoriento de algún personaje de Washington, déjame decirte que 10 millones de personas resultan directamente afectadas por los hallazgos de este panel. De acuerdo con el mismo resumen del informe, los niveles recomendados para el consumo de nutrientes establecidos son la base para las etiquetas con información nutricional de los alimentos para la pirámide de los alimentos y para otros programas de educación nutricional. Se usan para determinar los tipos y cantidades de alimentos ofrecidos en el programa para la nutrición y salud de mujeres, bebés y niños y para los programas de nutrición infantil, como por ejemplo el programa de comidas escolares, que se sirven en hospitales y residencias y que son reembolsados por Medicare. Se encuentran en los productos alimenticios que se deberían enriquecer con nutrientes específicos y se utilizan en gran cantidad de otros importantes programas y actividades realizados en el ámbito estatal y federal, como por ejemplo el establecimiento de los valores de referencia empleados en el etiquetado de los alimentos. El programa de comidas escolares alimenta diariamente a 28 millones de niños. Si nos guiamos por los patrones de consumo recomendados oficialmente, como los que acabo de mencionar, tenemos la libertad de poner cualquier producto agrícola en las bocas hambrientas de los más pequeños, entre los que ya se registran niveles de obesidad y diabetes sin precedentes. Por cierto, el informe de la FNB de 2002 hace una excepción especial para los niños. Ellos pueden consumir hasta un 40% de calorías en forma de grasas. Para todos los demás el límite es de un 35% y al mismo tiempo resta importancia el resto de padecer enfermedad crónica. El programa de la nutrición y salud de mujeres, bebés y niños afecta directamente a las dietas de otros 7 millones de estadounidenses, ya que los programas hospitalarios Medicare alimentan a millones de personas al año. Es posible afirmar con absoluta certeza que los productos suministrados por estos programas gubernamentales alimentan directamente a un mínimo de 35 millones de estadounidenses al mes. Esta información sobre los nutrientes también tiene consecuencias significativas para las personas que no son alimentadas directamente por el gobierno. A partir de septiembre del 2002, todos los programas de educación nutricional del país incorporan estas nuevas pautas. Y esto incluye la educación en las escuelas primarias, universidades, en programas para profesionales de la salud y en otros programas comunitarios. Por otra parte, estos cambios afectarán a las etiquetas de los alimentos como también a la información nutricional que se filtra en nuestra vida a través de los anuncios publicitarios. Casi todos los efectos de amplio alcance de este informe de la FNB de 2002 son profundamente perniciosos. En los colegios, nuestros niños pueden consumir más grasas, carne, leche, proteína animal y azúcar. Y también aprenden que estos alimentos son buenos para la salud. Las repercusiones de esta situación son graves, puesto que toda una generación que está alimentándose, entre comillas, correctamente, se encaminará hacia la obesidad, la diabetes y otras enfermedades crónicas. Mientras tanto, nuestro gobierno y sus académicos de segunda categoría siguen teniendo la libertad de proporcionar más carne, grasa, proteínas animales y azúcar a los más necesitados de nuestra sociedad. Por ejemplo, a los beneficiarios del Programa para la Nutrición y Salud de Mujeres, Bebés y Niños. Considero que esto es una irresponsabilidad y una desconsideración cruel para los ciudadanos. Es evidente que estos niños y mujeres no están en posición de contribuir económicamente en la investigación, de donar dinero a los políticos, de otorgar favores académicos especiales ni de financiar los paneles de expertos del gobierno. Las personas interesadas por la nutrición que consultan con un especialista en dietética o con su médico de familia que acuden a un nutricionista o van al centro de salud de la comunidad, suelen escuchar que una dieta rica en grasas, proteínas, animales, carne y productos lácteos es beneficiosa para la salud y que no deben preocuparse por el hecho de comer demasiados dulces. Los carteles que adornan los tablones de anuncios de instituciones públicas también habrán de incorporar próximamente estas nuevas directrices del gobierno. Para decirlo brevemente, este informe de la FNB, que representa las afirmaciones más radicales y regresivas sobre la política nutricional que he conocido, promoverá enfermedades entre los estadounidenses directa o indirectamente durante muchos años. Por haber sido miembro de varios paneles de expertos encargados de tomar decisiones sobre las políticas nutricionales y de salud, a lo largo de 20 años estaba convencido de que dichos paneles estaban dedicados a promocionar la salud del consumidor. Ya no lo estoy. La nutrición no se financia. El gobierno no solo está fracasando en promover la salud a través de sus recomendaciones e informes. También está desaprovechando la oportunidad de fomentar la salud pública a través de la investigación científica. El NIH, sigla en inglés del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, es responsable de la financiación de un 80 a un 90 por ciento, como mínimo de toda la investigación relacionada con la biomedicina y la nutrición que se han publicado en la literatura científica. El propósito del NHI, que está compuesto por 27 institutos y centros, es ocuparse de diversos temas relacionados con la salud. Entre ellos, los dos más importantes son el NCI, sigla en inglés del Instituto Nacional del Cáncer, y el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. Con una propuesta de presupuesto que asciende a casi 29 millones de dólares para 2005, es el centro de los monumentales esfuerzos del gobierno para financiar la investigación médica. No obstante, en el ámbito de las investigaciones sobre nutrición, hay algo que falla. Ninguno de estos 27 institutos y centros está dedicado a ella, a pesar de la importancia fundamental que ésta tiene para la salud y también a pesar del interés público por este tema. Uno de los argumentos que se oponen a la necesidad de crear un instituto dedicado a la nutrición es que los existentes ya se ocupan de ella. Sin embargo, esto no es lo que sucede en realidad. El gráfico 16.3 muestra las prioridades de financiación del NIH para diversos temas de salud. De los 28 millones de dólares del presupuesto presentado por el NIH para 2004, solo en torno a un 3.6% se asigna a proyectos relacionados en algún sentido a la nutrición y un 24% se destina a proyectos asociados a la prevención. Estas cifras acaso no parezcan tan negativas, pero son muy engañosas. Bueno, aquí vemos el gráfico 16.3. Voy a tratar de explicar. Se los dice financiación estimada en el NIH en 2004 para diferentes temas de salud. Y efectivamente aparece del lado izquierdo una columna en millones de dólares y del lado derecho podemos ver diferentes conceptos y vemos de que, por ejemplo, investigación clínica se va casi a los 9 millones, prevención casi a los 7 millones, investigación sobre el cáncer 6 millones, trastornos cerebrales 5 millones, investigación sobre neurociencias igual 5 millones, salud femenina 4 millones, SIDA 3 millones, investigación cardiovascular 2 millones y nutrición como un millón y medio, un millón, algo así. La mayor parte de los expertos de los presupuestos dedicados a la prevención y la nutrición no tienen absolutamente nada que ver con ninguna de ellas, tal como ya ha firmado en este libro. No es muy factible que hagamos hablar de la investigación interesante sobre los patrones dietéticos ni tampoco el compromiso formal de comunicar al público los efectos que tiene la dieta sobre la salud. En lugar de ellos, los presupuestos destinados a la prevención y la nutrición se asignarán a suplementos de nutrientes y fármacos en desarrollo. Hace algunos años, el director del NCII, el más antiguo de los institutos del NIH, describió la prevención como los esfuerzos realizados para prevenir o inhibir directamente las transformaciones malignas de las células, para identificar, caracterizar y manipular factores que podrían ser efectivos en el logro de dicha inhibición y también para fomentar medidas preventivas. La así llamada prevención solo se refiere a la manipulación de sustancias químicas aisladas. Identificar, caracterizar y manipular factores no es más que un código que ya no es tan secreto para el descubrimiento de nuevos fármacos. Considerado desde otra perspectiva, el NCI, miembro de la NIH, disponía de un presupuesto de 293 mil millones de dólares en 1999. La organización invertía entre 500 mil y un millón en un régimen dietético denominado 5 al día, que se consideraba la fundamental importancia para educar al público en la necesidad de consumir 5 más raciones de fruta y hortalizas al día. Esto representa únicamente las tres centésimas partes del 1%, 0.0256% de su presupuesto, es decir, 2.5 dólares de cada 10 mil. Si a esto se le denomina una campaña de fundamental importancia, me daría lástima conocer sus campañas secundarias. Por otra parte, el NCI financió también un par de estudios de varios años de duración, entre ellos el estudio de salud de las enfermeras de Harvard, el cual ya me ocupé en el capítulo 12, y la Iniciativa para la Salud Femenina, uno de cuyos objetivos principales era ensayar la terapia de restitución hormonal, los suplementos de calcio y la vitamina D, y el efecto de una dieta moderadamente baja en grasas como medio de prevenir el cáncer de mama y de colon. Estos estudios sobre nutrición tan poco frecuentes desafortunadamente presentan los mismos fallos experimentales que describí en el capítulo 14. En general se diseñan para retocar un solo nutriente cada vez en una población experimental que consume habitualmente una dieta de alto riesgo basada en productos animales. Es más que probable que dichos estudios contribuyan a crear una confusión que nos resultará muy cara y que de más está decirlo no necesitamos. Si para financiar la investigación sobre nutrición solo se utilizan unos pocos dólares de los impuestos que pagamos, ¿qué es lo que financiamos? La mayor parte de los miles de millones de dólares de los contribuyentes que gasta anualmente el NIH se emplea para financiar proyectos cuyo objetivo es desarrollar fármacos, suplementos dietéticos y dispositivos mecánicos. En esencia, la gran mayoría de la investigación biomédica financiada por ti y por mí es una investigación básica destinada a descubrir productos que la industria farmacéutica pueda desarrollar y comercializar. En 2000, la doctora Marcia Angel, que había sido directora del New England Journal of Medicine, resumió muy bien la situación al describir. El gobierno asigna a la industria farmacéutica subsidios y protecciones de proporciones extraordinarias. Gran parte de la investigación básica que puede potenciar el desarrollo de nuevos fármacos está financiada por el Instituto Nacional de la Salud, referencia citada. Después de que la investigación demuestre ser promisoria, pasará un cierto periodo de tiempo hasta que las empresas farmacéuticas decidan involucrarse en el proyecto. La industria disfruta también de grandes ventajas fiscales. Sus actividades de investigación y desarrollo, además de sus enormes gastos de marketing, se deducen de los impuestos. La tasa impositiva a media de las mayores industrias estadounidenses desde 1993 hasta 1996 fue del 27.3% de sus ingresos. Según se ha informado, apenas un 16.2% referencia citada a la industria farmacéutica. Y lo más importante, el gobierno les garantiza el monopolio de su protección de sus patentes. Una vez que se ha patentado el fármaco, ninguna otra empresa puede comercializarlo y la compañía farmacéutica tiene la libertad de acomodar el precio del producto a la demanda del mercado. Los dólares que pagamos en impuestos se utilizan para que la industria farmacéutica sea más rentable. Se podría argumentar que las ventajas por mejorar la salud pública justifican esa situación. Pero lo alarmante del caso es que esta letanía de investigaciones sobre fármacos, genes, dispositivos y tecnología nunca curará nuestras enfermedades crónicas. Este tipo de dolencias son, en gran medida, el resultado de agresiones infinitamente complejas que sufre nuestro organismo por el consumo de alimentos inadecuados. Ninguna intervención química podrá igualar jamás la importancia de consumir alimentos más sanos. Por otra parte, las sustancias químicas aisladas en forma de medicamentos pueden ser muy peligrosas. El mismo Instituto Nacional del Cáncer afirma que es evidente que la mayoría de nuestros tratamientos actuales producirán algunos efectos adversos. Por otro lado, no existe ningún peligro en consumir una dieta sana. Por el contrario, sus beneficios son enormes. Uno de ellos reside en generar ahorros considerables tanto en gastos iniciales para la prevención de la enfermedad como en los costes posteriores de los tratamientos. Entonces, ¿por qué nuestro gobierno ignora la abundante cantidad de investigaciones científicas que apoyan el enfoque de la prevención a través de la dieta, en lugar de favorecer intervenciones que recurren al uso de fármacos y dispositivos tecnológicos que no solo han demostrado ser ineficaces, sino también peligrosas? Historias personales Hablando en términos de políticas públicas de nutrición, quiero relatar una pequeña historia que dice mucho acerca de las prioridades del gobierno. Una de mis antiguas alumnas de Cornell, Antonia Demas, ahora doctora Demas, hizo su tesis doctoral en el ámbito de la educación. Trabajó con niños que existían en la escuela primaria quienes enseñó un programa de comida escolar basado en la nutrición y en los alimentos sanos. Ya había realizado ese trabajo durante 17 años como voluntaria en el colegio de sus hijos antes de terminar sus estudios universitarios. Yo fui el asesor de su tesis doctoral en el área de nutrición. El USDA, sigla en inglés del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, administra el programa de comida escolar a 28 millones de niños, basándose principalmente en un inventario de alimentos subsidiados por el gobierno. Como sabemos ahora, el programa gubernamental utiliza básicamente productos de origen animal e incluso solicita a los colegios que incluyan leche de vaca. En un ámbito local, esto en general significa que el consumo de leche es obligatorio. La investigación innovadora de la doctora Demas sobre el programa de comida escolar fue un gran éxito. Su forma de enseñar entusiasmó a los niños que estaban encantados de tomar alimentos sanos a la hora de la comida y que convencieron luego a sus padres para que los incluyeran en las comidas familiares. El programa de Demas ganó varios premios nacionales por la puesta en práctica más creativa de las recomendaciones dietéticas y por su excelencia en la enseñanza y nutrición. Además, demostró ser de gran interés para más de 300 programas de catering para colegios y centros de rehabilitación de todo el territorio estadounidense, que incluyen los de las regiones más dispares en Hawái, Florida, Indiana, Nueva Inglaterra, California y Nuevo México. El compromiso de la doctora Demas con este tema lo ha llevado a organizar una fundación sin ánimo de lucro. El Instituto de Estudios de la Alimentación en Trumansburg, Nueva York y ha escrito un programa de estudios denominado La Comida es Elemental, Food is Elementary y el truco es que su programa es plenamente vegetariano. Tuve la oportunidad de ir a Washington a hablar con la doctora Aileen Kennedy, que en esa época era la directora del Centro para Políticas y Promoción de la Nutrición del USDA. Estaba muy comprometida con el programa de comidas escolares y también con el Comité de Recomendaciones Dietéticas en el que había hecho pública sus vinculaciones con la industria láctea. En este momento ocupa el cargo de subsecretaria adjunta de la División de Investigación, Educación y Economía del USDA. El tema de nuestra conversación fue el innovador programa de comidas escolares de Demas y la importancia que empezaba a tener en el ámbito nacional. Al final de nuestra entrevista le comenté, Como ya sabrá, este programa es totalmente vegetariano. Me miró fijamente, movió el dedo índice frente a mí en un gesto reprobatorio, como si yo fuera un niño que se ha portado mal y exclamó, No podemos aceptarlo. He llegado a la conclusión de que cuando se trata de salud, el gobierno no está del lado de los ciudadanos. Favorece la industria alimentar y farmacéutica a expensas del pueblo. Cuando está el mundo académico y el gobierno se combinan para determinar la salud de este país, nos encontramos ante un problema del sistema en su conjunto. La industria proporciona los fondos para financiar los informes sobre la salud pública y los académicos que mantienen relaciones con ello ocupan cargos que son decisivos para su desarrollo. Hay una puerta giratoria entre los puestos de trabajo del gobierno y los de la industria. Y la financiación estatal de las investigaciones se destina al progreso de fármacos y dispositivos y no a fomentar una nutrición saludable. Estamos hablando de un sistema que ha sido construido por personas que se ocupan de desempeñar sus funciones en forma aislada y que suelen desconocer quiénes son los personajes importantes que toman las decisiones y sus segundas intenciones. Además de derrochar el dinero de los contribuyentes, el sistema es profundamente dañino para nuestra salud. Y bueno, con este último renglón concluimos el capítulo número 16 del libro El Estudio de China. El capítulo se llamó Está el gobierno a favor de los ciudadanos. Vamos a continuar en la siguiente lectura con el capítulo 17. El capítulo se llama La salud de qué personas está protegiendo la gran medicina. Y de antemano, gracias por seguir estas lecturas. Les pido de antemano una disculpa si escuchan un poquito mi respiración, así un poco diferente, hubo diferentes cambios. Pero bueno, lo que pasa es que estoy embarazada y ahorita estoy batallando un poquito con la respiración. Pero bueno, espero que estén disfrutando estas lecturas. Les mando un abrazo, un abrazo y un beso muy cordial. Y nos vemos en la próxima lectura, capítulo 17. Dios los bendiga.